Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío 20 años. Por fin vamos a volver a ver el capítulo porque ayer, mejor dicho, todos sufrimos en la noche porque no teníamos que hacer desparchadísimos en el desafío, pero ya llegó nuevamente. Y ya nos mandaron el avance. Bueno, en este avance vemos como los participantes del Tino salen de sus casas con sus maletas. Cosa de que van a ver eliminados. Vemos compitiendo por equipos. La verdad es que no se alcanza a ver bien si es por equipos o es en parejas a los participantes. Se ven caídas de Caroline, de Natalia. Se ve a Darlene también que se le cae algo que estaba armando. Kevin también se le ve muy, muy concentrado en su armación. Lo cierto es que este capítulo es fundamental porque posiblemente aquí salgan ya los dos finalistas. Y vamos a comprobar si los spoilers que vienen hace varias semanas de que Darlene y Sensei junto con Guajira y Kevin van a ser los finalistas y los eliminados serían Kevin, Elby y Natalia. Lo cierto es que también Caroline y Jerry pueden estar en peligro porque se ve a Caroline enojada. ¿Qué opinan ustedes?